Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebé, bebé, que bien te ves, en verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame, con los besos tuyos es lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más, cabrón, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Eslof, la temperatura sube, fuere, control, cuando tú lo mueves de llamar, arrumar, dejar que te supero Por hoy, al amor, todo el mundo le debes, pero les andamos bailando, seguimos tantos Ahí, 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 quiero saber el mundo Ahí, 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 hay un minuto y una hora y una hora en un segundo ¡Suscríbete al canal!